La lucha de los amigos La lucha de los amigos Que más ahora no te necesitan el arco Y de mi mundo en su bollo Y de mi mundo en su bollo Yo no sigo aquí mirando Me gusta ver Me gusta ver Que más ahora no te necesitan Así que aún si no quieras Vamos a ver La lucha de los amigos Y de mi voz Para disfrutar Que me gustas Fierta que en la vida Voy a poner Coronavirus Pidete Vives En la tierra Arriba En la tierra Arriba 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 Música 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 Música